Cada noche cuando tú me dejas sola yo ya pienso Que mañana nos veremos, amor mío, amor mío Si supieras qué tormento El que siento hasta que yo te vuelva a ver Cada noche cuando tú me dejas sola siento miedo Que tal vez tú no regreses a mi lado Amor mío Y quisiera Yo quisiera Para siempre Tenerte a mi lado y así ser feliz Para siempre Tenerte a mi lado y así ser feliz Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío